... ...van a bajar el precio del autobús ahora a inicio de año... ...para animar a la gente a coger el autobús y bajar al centro... ...a hacer las compras, ¿qué le parece esta iniciativa? Hombre, es muy bonita, está muy bien... ...yo lo que ocurre es que me gusta mucho andar... ...entonces también aprovecho para hacer deporte... ...y vengo muchas veces andando... ...pero es una buena iniciativa, sí señor, me gusta. Ah, pues sí, yo lo cojo muy a menudo. ¿Le parece una buena iniciativa, entonces que lo bajen de precio? Estupenda, estupenda. Sobre todo para que la gente baje al centro a comprar. Claro, yo cojo la coa de Frajana... ...y la cojo varias veces al día. Así que si le bajan ese precio mejor. Vivo en la Constitución y... ...estupendo, me parece muy bien. ¿Le van a bajar el precio de la coa a 30 céntimos... ...estos primeros días del año... ...para que anima a la gente a que baje al centro... ...¿usted cogería el autobús para bajar? Sí, y lo cojo sin bajarlo. Claro que sí. O sea, ¿que le vendrá bien la bajada de precio? Por supuesto, vamos, imagino yo que sí... ...que la bajada de precio viene bien para todo. Claro que sí, sí. ¿Van a bajar el precio por la tarde... ...para bajar al centro y animar a la gente a comprar? Hombre, claro. Todo lo que sea descongestionar la ciudad... ...del tráfico que tenemos... ...y de los humos que tenemos... ...sería fenomenal, claro, fenomenal. Pues sí, lo veo beneficioso, la verdad. Yo sí lo cogería. Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Le parece bien que bajen el autobús para beneficiar las compras? O sea, la rebaja para todo el mundo me parece muy bien. Eso es fenomenal, por lo menos... ...la gente no dará 20.000 vueltas para aparcar... ...y es mucho menos contaminante... ...que todo el mundo dando vueltas por la ciudad. Me parece bastante bien... ...porque en general no está bien que la gente baje en coche... ...ya que si tenemos transporte público, pues es rentable. Todo lo que dejan por beneficio de los ciudadanos divinos... ...ya está, Feliz Navidad.